El premio Madres de Valor, que ya arriba efectivamente en esta segunda versión a su sexta edición, porque ya desde Progresando también teníamos las madres Progresando, pues este es un reconocimiento a la entrega, al sacrificio, que conlleva un terminal de valores a nuestros hijos. En una sociedad que está repleta de tantas tentaciones que dificultan esa labor. No hay mejor manera de celebrar este Día de las Madres realmente que junto a ustedes, reconociéndoles a este grupo de mujeres valientes, de mujeres motivadoras que han dedicado sus vidas a formar hombres y mujeres del bien. Hombres y mujeres del bien para nuestro país, para nuestra nación, a pesar de las adversidades que han tenido que enfrentar. Gracias, gracias por dar vida y entregar amor incondicional a sus hijos, a sus familias y a sus comunidades. Gracias por escuchar las dudas de sus hijos, de sus familiares, impartir los consejos repletos de esa habilidad que siempre tenemos como madre. Gracias por formar en valores, sobre todo a sus hijos, por abrir los brazos cuando se necesita un abrazo, por dar fuerza para que nuestros retoños aprendan a volar. Jamás en la vida encontraremos perdura mejor, más profunda, más desinteresada que la de una madre. Gracias. 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 Gracias.